La familia real británica ha hecho pública una lista de los presentes que recibieron durante su gira por la Commonwealth, cuando se anunció que esperaban su primer hijo cuando el pasado otoño se desveló que Meghan y Harry estaban esperando su primer hijo. La noticia afectó de lleno a su gira por la Commonwealth. No solo porque en algunos casos hubo que suprimir algunos actos a los que estaba previsto que acudiera la duquesa de Sussex, sino porque generó una oleada de entusiasmo que derivó en una auténtica avalancha de regalos para el bebé. Con la transparencia que caracteriza a la casa real británica para cierto tipo de cuestiones, la semana pasada se hizo público un listado de los presentes que recibió la pareja durante su periplo por estos países. Fueron tantos que el documento se extendía en 26 páginas en las que aparecían todos y cada uno pormenorizadamente, cuya llegada se espera para las próximas semanas. Así, hemos podido saber que recibieron 97 peluches, canguros, koalas, 10 mantitas para bebé, 3 chales, 8 pares de calcetines, 14 patucos y un largo etc. Por cierto, que en este listado no podemos pasar por alto los 146 libros de personas anónimas y autoridades les hicieron llegar al nieto de la reina Isabel II y su mujer. En principio las normas de palacio admiten que se queden con un número limitado, que previsiblemente acabarán en la guardería de su nuevo hogar en Fragmore Cátil. El resto se distribuirá, posiblemente, entre distintas organizaciones benéficas, para que sean distribuidos entre familias desfavorecidas. Una cuestión clave de este asunto es que van a hacer con tanto regalo. Harry y Meghan han recibido desde entonces muchos regalos más, en otros de sus compromisos oficiales, y también de amigos de la pareja. Por este motivo, en su recién estrenado perfil de Instagram han publicado un mensaje de agradecimiento. Un texto en el que han aprovechado para solicitar que en lugar de que les hagan regalos, realicen donaciones a diferentes organizaciones benéficas. ¿Cómo se han realizado la pregunta? ¿Cómo se han realizado el primer secretoothera porque era un espacito en el que no 55% es peristar el final de la actividad? Pero lo que es es algo que son momentos más importantes y electricas. ¿En el cual es un proceso? 2. 5.